Nuestro hashtag Sebastián Esnaola. Cooperativa Opina. Claro, estamos ahí atentos recibiendo sus mensajes, sus historias, sus experiencias con el seguro obligatorio. El SOAP, ¿por qué es su sigla SOAP? Porque el seguro obligatorio de accidentes personales. Esa es la denominación exacta que tiene este... Eso significa personales que solo la persona o una persona o varias personas. Ya lo vamos a conocer y vamos a conversar con Marcelo Amoso de la Asociación de Aseguradores que está acá con nosotros para conocer más sobre esto que además muchas veces la gente tiene este beneficio, ocurre un accidente y ni siquiera se acuerdan de consultar o de utilizarlo. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Buenos días Sebastián y Cecilia, muchas gracias. Primero, una duda, antes de todas las preguntas clásicas, ¿por qué hay tantas ofertas de distintos precios para los seguros obligatorios? Realmente cuestan hasta el doble. Sí, entonces yo debería pensar, ah, el más caro es el mejor, cubre más, no sé. Y así las cosas en toda esa industria, no sé cómo llamarla, de los seguros obligatorios, algún día incluso podremos encontrar una colusión también de precios. ¿Cómo se cautela todo aquello? Bueno, es justamente lo contrario porque hoy día hay una competencia bastante grande, son alrededor de 18 compañías de seguros las que ofrecen este producto y es un producto que la primera confusión que tiene la gente es justamente lo que ustedes decían respecto a que es de accidentes personales y lo confunden con los seguros de los autos. Claro, porque tengo que sacar, porque tengo, vamos al tema del precio y después vamos a hablar de ese tema. Muchas veces vienen asociados a compra el seguro y llévese no sé qué otra cosa, eso también ayuda a que varie el precio. Claro, primero la forma en la cual se establecen las políticas comerciales de la compañía dependen del canal por el que se venda, por ejemplo, si yo lo compro por internet, normalmente los costos son más bajos, si lo compro personalmente tengo un intermediario detrás, por lo tanto hay otros precios, entonces depende de dónde lo compre, depende de, a veces son pactos que hacen, por ejemplo, para dar un beneficio a clientes de un banco, entonces le piden que en el fondo bajen el precio, bueno, hay diferentes situaciones por las cuales eso se da. Pero ustedes como asociaciones de aseguradores, ¿cautelan que todo ese sector lo haga bien, que no haya publicidad engañosa, que ni posible colusión de precios? Nosotros no nos metemos como asociación gremial en las políticas comerciales de las compañías ni en los precios, pero lo que sí cautelamos es por la libre competencia y tenemos autorregulación, un código de autorregulación y tenemos un organismo de autorregulación desde hace más de 15 años para tratar de ver cualquier situación anómala que se produzca. Ahora, independiente de la variable precio, si yo tengo la compañía A, la compañía B, la compañía C, la compañía D, sacar el seguro da exactamente lo mismo, es exactamente igual en todas? Es exactamente el mismo porque es un producto que está establecido por ley, que está normado a través de la superintendencia, cuáles son sus coberturas y sus montos que deben cubrir. Por lo tanto, es exactamente el mismo producto. Nos vamos a ir a comerciales y vamos a seguir porque esto era como un aperitivo del tema. Vamos a seguir conversando sobre el swap. De hecho, ya tenemos un comentario en nuestro hashtag. Dice Don Néstor, así es. Don Néstor. Ya hice todo el papeleo del auto, compré el swap en un banco, uno casi ni se fija en eso, buscándolo más fácil y rápido. Claro, habitualmente uno lo termina comprando ahí al lado de la ventanilla y ni se fija. Sí, claro. Entonces, eso habría que ponerle atención. Vamos a la pausa, hashtag cooperativa opina, te vemos. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. Qué emoción más grande, mi amor. Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Hola, ya llegué. Hola, mamá. ¿Cómo te fue en el súper? Bien, compré todo lo que me faltaba. ¿Y me trajiste jamón de pollo? Ay, se me olvidó. Pucha, mamá, yo siempre pío jamón súper pollo. Que no se te olvide, cabeza de pollo. El jamón súper pollo es más sano y más rico. Y a tus niños les encanta. Por eso, haz como yo. Siempre pío jamón y pechuga súper pollo. 407 amaneceres. Más de 300 vueltas al parque. Y más de 542 famos. Hace un año y medio que me preparo todos los días para este día. Porque la maratón empieza antes de la maratón. Prepárate con Salcobran. Todos los productos deportivos Futuro 3M, 20% de descuento. Power Fire, 120 cápsulas, 20% de descuento. Ofertas válidas hasta el 2 de abril de 2017. Salcobran, tu bienestar es hoy. Bases y más información en Salcobran.cl ¿Sabes qué puede ser mejor que un Volkswagen? Un Volkswagen petrolero. Ven este sábado 25 a probar la nueva línea diésel de Volkswagen en el Driving Experience de Daniel Achondo. Acércate a Bilbao, esquina Vespucio de 10 a 18 horas. Reserva tu test drive en Danielachondo.cl En BTR Negocios estamos con los que están en todas. Como la dueña de una florería que además de estar en la caja y atender el teléfono, ella misma revisa los pedidos de su página web. Si eres de los que están en todas, en BTR Negocios tenemos una oferta exclusiva para ti. Aprovecha el doble pack Negocios Pro con Internet Mega 200 más Next Gen Wi-Fi y dos líneas de teléfono por solo 41,990 pesos mensuales por 6 meses. Contrátalo en BTR.com. BTR Negocios. ¡Vívelo hoy! El camino a Rusia se vive, al aire libre. ¡Argentina, Chile, señores! Hoy, a partir de las 5, prepárate a vivir la mejor feña junto al mejor equipo. Y desde las 8 y media, toda la emoción de un vuelo imperdible. En directo desde Buenos Aires, Argentina, frente a Chile. Este jueves, gritemos todos juntos. ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, mató, mató! ¡Al aire libre en cooperativa! ¡La radio oficial de los fanáticos de La Roja! Si pagas la patente del auto, los útiles, uniformes y todos los gastos de marzo con tu tarjeta de crédito BCI. Por un lado, los puedes pagar en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y por el otro, acumulas el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky en supermercados, grandes tiendas, permiso de circulación y librerías. Usa tus tarjetas de crédito BCI, el lado bueno de marzo. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¡Hey tú! ¿Eres adicto a las fotos? ¿Quieres salir bien en todas esas fotos casuales? ¡Consíguelo hoy! Llega a Chile el nuevo Huawei P10 con doble cámara principal y frontal desarrolladas junto a Leica. Tu nuevo foto estudio portable para llevarlo a cualquier lugar. Consigue hoy lo nuevo en fotografía portátil de alta calidad, sumándote a la preventa virtual en los sitios web de los principales operadores y retails del país. La fotografía tiene un nuevo nombre, Huawei P10. ¡Ser primero en tenerlo! Y haz de cada foto una portada. Huawei. Make it possible. ¡Atención! Recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pagos por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fecha y lugar de pago, llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Cada año, una ayuda para las familias. Todos por Chile. Instituto de Previsión Social. Gobierno de Chile. No, este no. Este se ve mejor, pero es muy grande. Pucha, siempre es lo mismo. Y este, no, el color no me tinca mucho. Este sí, pero con algo así. Perfecto. Esta temporada, gracias a la guía del mueblista, renuevo el closet a mi pinta. Porque con Maciza, todos tenemos madera de diseñador. Inspírate y diseña los muebles que imaginas. Que los profesionales de la guía del mueblista lo harán realidad. Encuéntrala en maciza.com. Maciza, tu mundo, tu estilo. Si tu negocio tiene algo que decir, que lo diga a costo cero con los planes Empresa de Entel. Pórtate hoy y aprovecha. Plan 4 gigas libres con 500 minutos, correo WhatsApp ilimitado, más un increíble smartphone LG X-Style con cuota inicial cero a solo 17,990 pesos mensuales. Conoce todos los planes en Entel.cl slash Empresa. Entel Empresas, tu negocio mejor conectado. Que tus amigos salgan a la cancha con uno menos los primeros 5 minutos porque te quedaste mirando Deadpool. Eso sí es, de hijo de Premium. Prueba Fox Premium Open TV. Del 23 al 26 de marzo. Gratis en todas tus pantallas. Busca y encuentra tu república. Universidad La República está presente en 11 ciudades. Arica, Calama, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Los Ángeles y Temuco. Más de 13.000 titulados en sus 28 años de historia. Universidad Laica, pluralista y tolerante. Y sin fines de lucro. Jornada diurna y despertina. Visita nuestras sedes a lo largo del país y accede a matrícula cero y bajos aranceles. Busca tu república en www.ularepublica.cl 19 grados 19 grados en Santiago Cooperativa 24 minutos para las 11 24 minutos para las 11 Seguimos haciendo de este jueves, alias Viernes Chico, un gran día. Cecilia Robaretti y Sebastián Esnaola siguen haciendo de esta una nueva mañana. Qué rico Viernes Chico y con fútbol. Está todo dado para que mañana esté pavimentado el día y que sea muy agradable. Hashtag Cooperativa Opina. Estamos hablando del seguro obligatorio ya en la recta final del plazo para pagar el permiso de circulación. Para qué sirve, cómo se usa. Todo eso lo estamos respondiendo con el hashtag Cooperativa Opina y con nuestro invitado, Marcelo Mozo de la Asociación de Aseguradores. Y a propósito del partido y de la emoción, cuida tu corazón todos los días. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina es de Bayer y si es Bayer es bueno. Bueno, el SOAP. Sí, habíamos quedado en el, y había empezado antes de aclarar el tema del precio y de la diferencia de precios, habíamos quedado en explicar en qué se diferencia el SOAP del seguro que uno contrata aparte, el seguro que en el fondo que uno paga una póliza, que cuesta más grande, que tiene un deducible, en fin. Definitivamente. ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que cubre uno y qué es lo que cubre otro? Bueno, el SOAP es un seguro de accidentes personales. Por lo tanto, lo que cubre son gastos médicos, invalidez o fallecimiento de las personas que van en un vehículo o cuyas lesiones son provocadas en un accidente de tránsito por un vehículo. O sea, puede ser un peatón, puede ser un ciclista. Si lo atropella un vehículo y ese vehículo tiene que tener su SOAP, el SOAP de ahí también cubre a ese, los gastos médicos de ese señor atropellado. O sea, además, recordar una vez más que es obligatorio. Para toda persona que tiene un medio de transporte, tiene que tener el SOAP. Ahora, ¿qué pasa con el transporte público, por ejemplo? También tiene el SOAP. También tiene un seguro especial para ello. Ahora, supongamos, una persona va conduciendo su auto, ¿y la moto? La moto también tiene. ¿La bicicleta? No. La bicicleta no. Ya. Va conduciendo el auto, la moto, en fin, o el bus, y tiene un accidente y provoca lesiones en otra persona. Sí. ¿Quién va, esa persona va a la urgencia de una clínica, de un servicio público? Así es. ¿Y cómo demuestra que fue lesionado por un medio de transporte? Tiene que decir primero de que es producto de un accidente de tránsito a través de un medio de transporte, como dices tú. Luego, tiene que hacer una declaración en carabineros o en alguna autoridad pertinente, que normalmente los propios, digamos, departamentos dentro de los hospitales o de las clínicas tienen gente que hace eso. Entonces, lo normal es que la gente llega a estos lugares y dice, esto es producto de un accidente de tránsito. Necesita entregar los datos de cuál fue la patente, por lo menos, del vehículo involucrado. Si no la tiene, la puede hacer posteriormente. Pero, ¿cómo? Si yo nunca la anoté. Ese tipo, claro, ese tipo arranca. Ahí sonaron, ¿no? Bueno, el punto es que hay que demostrar cuál fue el vehículo, por lo tanto, para entender quién es el responsable que debe pagar esto. Si no sabe nada y nadie, no hubo ninguna cámara que lo tomó, no hubo ningún testigo que supo, bueno, en ese caso, si está en FONASA, probablemente eso va a estar cubierto de todas formas. Claro, porque puede ser un accidente de gravedad y que la persona que es inconsciente, que no tenga la chance de retener la patente y que a lo mejor el conductor que cometió este accidente pueda arrancar. La única forma de poder entender qué seguro va a ser el que va a actuar aquí es poder tener identificado el vehículo que provocó este accidente. Ahora, en todo caso, supongamos la persona atropella a alguien y esa persona se hace cargo y va y, ¿no es cierto?, la lleva incluso al centro asistencial y hace operar su seguro. Sí. ¿Cómo opera en ese caso? Bueno, en ese caso... O sea, la cosa práctica básica. Normalmente, el señor se la atiende, por decir así, o la señora, se la atiende en forma gratuita, no gratuita, pero en el fondo no tiene costo para él o para ella. Y lo que hace el propio hospital o clínica es que cobra directamente a la compañía aseguradora. Eso es lo normal. Es decir, yo voy, yo tuve un accidente, provoqué daño a alguien, esa persona va a la clínica, yo voy y dije, yo lo atropellé, doy mi patente, en fin, entonces... La empresa aseguradora, claro. La clínica o el hospital se comunica con... Directamente con la compañía de seguro y cobra. ¿Y qué porcentaje cubre? Cubre el 100% de los gastos médicos hasta un límite, 300 UFs, por persona, por persona lesionada. Y en caso de que sea una invalidez que se produzca a raíz de esto, tiene un plazo de hasta un año para poder cobrar o, digamos, identificar de que es una invalidez producto de esto. Y ahí hay también 300 UFs en el caso de invalidez total, y en caso de fallecimiento 300 UFs más, y en el caso de una invalidez parcial 200 UFs. Esos son los límites, así que 100% hasta esos límites. En el caso de la invalidez es pago único, ¿no es cierto? Es pago único. Sí, una vez y después no se repite. Ahora, si en ese accidente soy yo la que, la que viva conduciendo, la que tengo el daño, ¿también opera, aunque yo sea culpable? Sí, no importa la culpabilidad. Aquí no hay preguntas de quién es culpable. Aquí es cobertura por un accidente de tránsito y por los gastos médicos que se producen ahí o por las invalideces o fallecimientos que se producen. Nadie pregunta si fue culpable o no. Lo mismo ocurre con las personas que van en el vehículo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las personas que van en el vehículo. Lo mismo ocurre con las personas que van en la responsabilidad. Exacto. ¿Y cómo cobro yo ese seguro cuando yo fui la que provocó el accidente? De la misma forma, si usted provocó el accidente y va al hospital, a la clínica, entonces tiene que decir de que tuvo un accidente de tránsito, que yo esté conduciendo, que esté la patente de mi vehículo y opera exactamente igual. O sea, la característica principal de este seguro es que cubre todo lo que son daños a las personas. Efectivamente. No al vehículo, ni si se aboyó, si... Eso va por el lado de los otros seguros. De los otros seguros. Porque eso va por los seguros voluntarios de vehículos que nosotros compramos tradicionalmente y que cubren el parachoque, el choque del espejo y todo ese tipo de cosas. Ahora, tengo entendido que para cobrarlo hay que presentar los certificados, boletas, facturas o comprobantes de gastos en que se haya incurrido y los documentos que acrediten legalmente la calidad beneficiaria del seguro. Suena un poquito engorroso eso. Eso es cuando en las clínicas o en los hospitales no tienen un departamento que cobre directamente a las compañías aseguradoras, porque ese trámite lo hacen, como decíamos hace un rato atrás, ya la mayoría de los hospitales, los hospitales de tamaño mediano, grande de este país, lo hacen directamente con las compañías aseguradoras. Tienen departamentos para cobrar esto. Ahora, cuando no es así, yo tengo que poder tomar todas las cuentas y decir esto es lo que tuve que pagar yo y entregárselo a la compañía directamente. ¿Y las clínicas también en su mayoría lo hacen directamente? En su mayoría lo hacen directamente. Ahora, ¿ustedes llevan algún registro, alguna cifra que diga qué porcentaje de las personas usan realmente este seguro obligatorio? En el uso hay... Porque a veces por desconocimiento tal vez no lo... Hay dos números importantes. Uno es la cantidad de pólizas que se han sinestrado y eso nosotros lo sabemos porque las compañías están obligadas a informarla en su informe financiero. En el año 2016, 36.000 pólizas tuvieron siniestros, lo cual significa mayor cantidad de gente, digamos, afectada, pero son 36.000 pólizas que fueron siniestradas en el año 2016, de un total de alrededor de cercano a los 5 millones. Es baja la proporción de... Es muy baja la proporción. Ahora, por otro lado, en términos de cantidad de dinero que recauda este seguro y lo que se pagó producto de este seguro es alrededor del 70%. O sea, esos 36.000 significaron más o menos el 70% de lo recaudado por ese producto. A ver, pero una pregunta. Esos 36.000, ¿ustedes tienen algún tipo de estudio que diga estas personas son solo 36.000 porque qué bueno, hubo pocos accidentes, poco lesionados, o porque la mayoría no hace uso de esto por desconocimiento? Yo creo que hay, aquí hay supuestos, porque no tenemos ese estudio, pero sí entendemos de que primero hay un porcentaje que no hace uso de él porque hacen uso de sus propios sistemas de salud normales primero y tiene desconocimiento de esto. Ese es un porcentaje que no puedo decir cuánto es porque no lo conozco. Y hay otro tema importante que es que tampoco hay una cantidad enorme de accidentes de tránsito con lesionados, o con fallecidos o con inválidos. Entonces también hay que entender que los seguros operan de una forma mancomunada, en la cual entre todos pagamos para los pocos que se siniestran, digamos. Esto ocurre exactamente lo mismo. Ya, pero en caso, por ejemplo, de que el total de la recolección de dinero, por decirlo, exceda ese 70% que se consume, puede llegar a un 105, un 110, que el fondo que se agoten los fondos, las empresas aseguradoras tienen la obligación igual de seguir respondiendo. Efectivamente, aquí no hay, hay un precio y hay una prestación obligada de las compañías que deben pagar. No hay una situación como que se agoten los fondos. No un fondo, no es un pozo. No es un pozo, esto no es un sistema, es un seguro, digamos. Mira, Alita nos escribe, dice, con el hashtag Cooperativa Opina, dice, El SOAP me ayudó luego de mi atropello y posterior huida del responsable. No saben lo valioso que puede llegar a ser, nos escribe con nuestro hashtag Cooperativa Opina. Y varios nos han contado que ya lo han sacado y nos cuentan los precios. Jorge, por ejemplo, dice, lo saqué barato, 4.490, y ya pagué la primera cuota de la patente, estoy listo con la patente en viña, nos dice, con el hashtag Cooperativa Opina. Aparte de las opiniones que nos están llegando de nuestros auditores. Pero yo supongo que esto tiene que ser, tú decías que con el 30% solamente, no sé, de las personas que tienen el seguro obligatorio a... No, es mucho menos. ¿Que cobran el seguro? Son 36.000. Son 36.000 de 5 millones. Es muy bajo. Eso quería decir, es muy... quise decir 30.000. A lo que voy yo, entonces, es un gran negocio para las compañías. No, porque detrás de esto, recordemos, si yo, las compañías reciben 100, pagan 70. El 30 que queda restante... Sí, es la ganancia. Tiene que ver, no, no necesariamente, porque aquí hay gasto, aquí hay intermediación de gente, y después está la ganancia. Ajá. Entonces, no, no es un producto así que uno diga, aquí hay un tremendo negocio. Para nada. Es un producto con una sinistralidad del 70%, es un producto que tiene márgenes apretados. No, como se esmeran tanto en venderlo y hay tanto marketing en torno a eso, me imagino que... Yo creo que, en general... Si no, no lo harían, pues. Claro, lo que pasa es que no es un mal negocio, pero tampoco es un gran negocio, a eso es a lo que me refería. El tema detrás es que en las compañías, en general, hay mucha competencia, porque es un mercado muy grande. Aquí no es como en otros lados, donde uno encuentra cinco oferentes, cuatro oferentes. En Chile hay 67 compañías de seguro. Entonces, hay oferta, hay muchas formas de comprar las cosas, y desde esa perspectiva, entonces las compañías se esmeran porque tienen que competir con muchas otras. ¿En qué casos no opera el seguro obligatorio? Porque, por ejemplo, dice, en carreras de automóviles. Claro, hay algunas situaciones en las cuales el seguro no opera. Por ejemplo, si hay lo que tú comentabas de carreras de automóviles, también el tema... Porque dice, como consecuencia de casos fortuitos enteramente extraños a la circulación del vehículo. Claro, porque eso... Y además, esto también para dejar claro, las carreras de automóviles, uno presume que no es... No es la Fórmula 3, la Piscacha, sino que son las carreras en la calle, estas carreras clandestinas, ¿no? Sí, al final es cuando yo estoy haciendo uso del automóvil en una situación en la cual no correspondía hacer uso de ese automóvil, digamos. O sea, por ejemplo, en el caso ese, como dices muy bien tú, Sebastián, de que yo me dedico a competir en el automóvil, estas carreras que hacen a veces en la noche por las carreteras, entonces las autopistas. Ahora, eso se cruza con lo que decía antes, que aquí nadie pregunta las responsabilidades. Porque, ¿cómo ahí van a determinar, por ejemplo, en el centro de salud, que estaban haciendo pique, echando carrera clandestina? Bueno, hay que hacer una declaración ante carabinero o ante la autoridad competente de cómo fue la circunstancia del accidente. Ahora, si esa declaración alguien mintió, bueno, y no hay forma de probar lo contrario, no hay mucho que hacer, pero la verdad es que en general hoy en día estamos en ciudades, en lugares donde siempre hay cámaras, siempre se sabe exactamente lo que está pasando, así que de alguna forma se puede comprobar. Ahora, hay un auditor que pregunta si es legal que no le reembolsen el delta, ¿qué? El delta, ¿la diferencia de dinero? La diferencia de dinero, de 300 UF, si el gasto en el hospital fueron 580 mil pesos, el accidentado falleció. Desconozco el caso específico, el seguro lo que hace es operar bajo comprobantes de los gastos, si esos comprobantes de los gastos están, si se incurrió en más de 300 UF por este caso. Yo lo que entiendo es que debería pagarse, pero desconozco el caso específico, ¿no? Es muy general. Claro. Bueno, reiteremos quiénes son además beneficiarios en caso de muerte. El cónyuge sobreviviente, los hijos menores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial de la persona que murió, y a falta de personas antes indicadas, la indemnización corresponderá a quien acredite la calidad de heredero. Ese es como un orden de prelación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si es el cónyuge quien recibe la plata, el resto ya no. Exactamente. Es así. Y es lo normal. Ya, entonces, recordemos, a quienes cubre, al conductor del vehículo, a las personas transportadas o pasajeros, y cualquier tercero afectado en un accidente en que haya intervenido un vehículo asegurado por el SOAP, ¿no es cierto? Gracias. Ahora, usted como ustedes, como asociación de aseguradores, ¿qué notan, qué faltas de conocimiento hay en la ciudadanía sobre el uso de esto? ¿Qué les gustaría, digamos, transmitir mejor? Yo creo que la gente, en general, contrata esto porque es una obligación. Sí. Y muchos sienten, después de que en realidad no saben exactamente, así como la revisión técnica, contrataron el SOAP. Pero después se olvidan de que lo tienen. Entonces, cuando ocurre el accidente, no están pensando en que el SOAP puede cubrir eso. Y lo que están pensando más bien es en sus propios sistemas de salud. Y eso creo yo que es importante, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, ahora, en términos de informar a la ciudadanía de que ellos, el SOAP cubre accidentes personales ocurridos dentro de un vehículo o por un vehículo. Y por lo tanto, que deben tenerlo presente en el momento del accidente. Y el plazo para recibir la indemnización, 10 días contados desde la presentación de los antecedentes. Se pueden extender hasta 30, ¿así es? Así es. Unas breves, porque no nos queda nada de tiempo, Marcelo. Pelado Soto nos escribió, dice, el SOAP cubre los gastos médicos, pero con un tope de precio para atención, ¿verdad? Eso es así, ¿no es cierto? No vale lo mismo el día de UCI en A versus B, por ejemplo. Sí, ahí está la póliza, eso. Ya, y Jorge Araya dice que con relación al SOAP, para poder cobrarlo, ¿tiene que haber necesariamente un parte policial de por medio? Tiene que haber una denuncia en cara de dinero. Ya, al menos eso. Sí. Al menos eso. Sobre lo que yo hablaba al principio, esto de las ventas muchas veces asociadas a una promoción, que llévese los cuchillos para la cocina, que no sé qué cosa. ¿Eso ustedes no lo ven con algo de preocupación de que pueda finalmente ser, o sea, que le terminen vendiendo dos productos? Al final lo que tiene que entender la gente es que primero tiene que cotizar, porque hay amplia oferta. Lo segundo es que el producto es único, por lo tanto, no es que un producto vendido por esta compañía le da más beneficios que otro producto. Es exactamente el mismo producto. O sea, buscan diferenciarse con esta promoción añadida. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo Mosso, entonces, gerente de proyectos de la Asociación de Aseguradores. Hicimos un poco de pedagogía. Que está bien bueno. En torno al seguro obligatorio. Porque muchas veces pasa eso de que ocurre el accidente y uno, lo último que se acuerda es que tiene un seguro guardadito ahí en la guantera del auto. Solo lo hace porque es obligación y por si lo paran en los carabineros a decir si lo tengo. Que le vaya bien. Gracias. Nos vamos a comerciales. Ya seguimos. Con fortaleza. Con esperanza.